Con 84 votos a favor fue aprobada la Ley de Reconocimiento de Estudios, Títulos y Grados Académicos de la Educación Superior y Técnico Superior. Esta consiste en que las universidades, instituciones de educación superior o centro de educación técnica superior podrán establecer un costo para la emisión o reposición de títulos de grado el que no podrá exceder de 1.500 córdobas más los cobros o aranceles por derechos de graduación que no podrán exceder de la mitad del valor de títulos siempre y cuando el estudiante desea participar en dicha graduación. Asimismo se aprobó con 84 votos la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Creadora del Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación y Reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, legislación que contribuirá en la calidad de la educación superior y agilizará el proceso de acreditación de las universidades. Porque da la oportunidad de que las personas que se han ido al extranjero y que tienen sus títulos sean reconocidos a nivel de Centroamérica, a nivel de Latinoamérica, donde estas personas que por una X razón se tuvieron que ir del país, a través del CENEA, sean reconocidos siguiendo los mecanismos institucionales para que sus títulos en el extranjero sean válidos, sea Centroamérica o sea Latinoamérica, donde existan los convenios internacionales y es positivo. Permite reducir el tiempo para que las universidades estén acreditadas, de tal manera que eso facilita obviamente que nuestros profesionales, nuestros estudiantes tengan las oportunidades de poder ir a estudiar y prepararse fuera del país. Inclusive, se establece en esta reforma el hecho de que siendo la única institución por ley que determina los procesos de acreditación, cualquier otra instancia que no sea nicaragüense tiene que tener el aval del CENEA. Porque obviamente en este esfuerzo que se realiza hay instituciones acreditadoras regionales o internacionales que también juegan su papel, juegan su rol, pero que obviamente para poder llegar a Nicaragua tendrán que estar supervisadas y controladas por el CENEA. No es que se esté negando, como algunos han querido manifestar, no se está negando que vengan otras instituciones acreditadoras al país. Lo que se plantea la ley es que esas agencias acreditadoras fuera del país tengan que ser autorizadas y supervisadas por el CENEA. Noticias 12, Darlene Tellez